Hola, este es otro de mis vídeos de mis experiencias con drogas en los que no intento incitar a nadie a consumir drogas ni me presento como un modelo a seguir, ni ejemplo, ni sugiero que mis actividades o mi relación con las drogas sean algo deseable o inocuo ni nada parecido y en los que sugiero que la gente que quiera drogarse, que estudie un poco sobre el tema, que lea sobre el tema y que no se base en mis vídeos para decidir qué hacer o qué no hacer Hoy hablaré sobre los disociativos de forma general Antes había hablado de la ketamina, pero era el único disociativo que había probado y ahora he probado otros y tengo una opinión un poco más completa del tema, no completa, pero... Especialmente hablaré de la ketamina, el 2FDCK y el MXP, que son los que he probado, aparte de otro que me interesa un poco menos, del cual ya hablaré Y con los cuales he visto que puedo llegar a ese estado que yo llamaba el universo ketamina y que por lo que he leído por ahí otra gente se refiere a ello como K-Hole, K-Hole de agujero A mí eso es lo único que me interesa de los disociativos A mí a nivel físico y así no me interesa demasiado Y en dosis bajas no me interesan demasiado Y es en dosis más altas cuando se entra en ese estado de disociación tan extremo Y es como que pierdes muchas veces la noción de que eres alguien La noción del tiempo, del espacio, o sea, extremadamente distorsionado, todo eso Y entras como en un estado así de... Es como estar en un universo oscuro, a veces compactado Como si no hubiese aire y todo fuera parte semisólida Pero a la vez un poco fluida, un poco masa Que se mueve y que tú sí en ese momento eres consciente de que eres alguien Estás ahí como atrapado y moviéndote según se mueve ese universo Cuando digo te me refiero a mí Y también a veces algo más claro Y una sensación de pequeñez extrema Y a la vez una sensación de inmensidad Y una sensación de sentirte casi nada o nada, de hecho O de sentirte incluso alguien medio... No Dios, porque no tienes esa sensación de delirios de grandeza Sino Dios en el sentido de que todo lo que está ocurriendo allí Está de algún modo dirigido por ti o algo así O que tú tienes mucho que ver, tienes un papel muy importante ahí Bueno, pues aparte de esa disociación tan fuerte Y que te permite pensar sobre las cosas como si fuera la primera vez Sin los prejuicios y dogmas y ideas preconcebidas Y cosas así que tienes debido a tu educación A tus vivencias, a tus ideas, a tus miedos Y a un montón de cosas y a tus carencias Todo eso pasa a un segundo plano A veces desaparece por completo Y entonces tu percepción respecto a ideas, cosas, emociones, etc. Es muy diferente y es muchas veces algo que afrontas De una manera un poquitín más aséptica Y sin estar limitado por todas esas cosas Que enturbian y empañan nuestro pensamiento sobre muchas cuestiones Ahora viene lo que a mí me resulta muy interesante Bueno, lo otro también me resulta muy interesante Pero algo que me resulta muy interesante Y que le sonará a chino a mucha gente Aunque está acostumbrada a tomar disociativos Porque yo no conozco a nadie que use los disociativos de esta manera Que voy a describir Ni nadie que me haya comentado nada parecido al respecto Que seguro que los hay pero no conozco a nadie Que es usarlos de una manera más terapéutica Más allá de lo terapéutico Que puede ser el decir Yo veía todo esto así Realmente es una manera de ver las cosas Pero hay muchas maneras de ver las cosas Incluso tan diferentes como esto Aparte de lo terapéutico Que eso pueda ser Que es romper con tu idea tan rígida De lo que es la verdad Y el tú mismo Y la objetividad Y cosas de esas que se inventa la gente Hay otra cuestión Que es el trabajo a nivel personal y emocional A través de los disociativos Durante muchos años Yo, como la mayoría de la gente que consume ketamine Y cosas así Me sentía un poco a expensas De lo que la sustancia generaba en mí Y era una cosa bastante caótica Te lleva para aquí, te lleva para allá Y con el tiempo fui Con el mucho tiempo, años Y eso que yo tampoco consumo esto ahí De forma muy constante Pero fui Fui de algún modo Haciéndome capaz De razonar Dentro de ese otro estado tan diferente Como que aprendí el Aprendí el lenguaje ketamina O el lenguaje disociativo Y entonces soy capaz de traducir De alguna manera Entonces yo a veces estoy con Estoy en un estado muy, 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 muy Distinto al que estoy normalmente Y con muchas otras drogas Y estoy muy alejado De lo que es mi concepción habitual De lo que me rodea Y de lo que entre comillas llamaría La realidad Pero muy entre comillas Y aún así Soy capaz de pensar En esos términos De esa manera Consigo dirigir Mis pensamientos Hacia Cosas que me interesan A pesar de estar En un estado muy, muy, muy allá Es curioso además Porque yo a veces Estoy en esos estados Y algo requiere Que yo vuelva A un estado más o menos normal Para hacer cualquier cosa Y es como Cago clic Cambio y clic Y vuelvo a entrar O sea, si entra alguien En la habitación O pasa cualquier cosa O lo que sea Y hago clic Hablo Y hago lo que sea Eso Y vuelvo a hacer clic Y me vuelvo a volver A mi estado De totalmente Lejanía De aquello Mundano Que tengo delante Y es curioso Pero procuro tomarlo Siempre en situaciones En las que estoy yo solo En cama Sin nada que hacer Nadie que me moleste Todo apagado Y diciéndole A nadie que llama A la puerta Y con el teléfono Apagado Y bueno Eso Que procuro que nadie me moleste Porque si no Es fácil que me saquen De ese estado A lo que voy Yo he observado Que soy capaz De acceder a pensamientos Y sentimientos Y miedos E ideas Y conceptos Que tengo en mi cabeza De alguna manera Establecidos O semi establecidos Que yo al fin y al cabo Me lo cuestiono Todo mucho O todo lo que Llego a concebir Como algo cuestionable Pero Pero siempre tienes Unas limitaciones Y una de ellas Muy importante Es el tema De las emociones Que te bloquean Que te dificultan Pensar sobre ciertas cosas Que te Hacen sentir miedo Y entonces Inconscientemente Puede que tires para atrás Hay muchas cosas Inconscientes Que impiden que pienses Con normalidad Respecto a Cómo eres tú A cómo es tu trato Con los demás A qué cosas te hacen Sentir mal A reacciones tuyas Etcétera Y Y no eres capaz De librarte de eso Incluso con Drogas psicodélicas Como el LSD La psilocibina El DMT Y cosas así Rompes Pero hasta cierto punto Para mí Es una ruptura Que en muchos sentidos Es más útil Para mí Los psicodélicos A veces Son más útiles Porque abarcan Más Sectores De mi vida cotidiana En los Que puedo aplicar Esas vivencias Que he tenido Mientras que esto Es algo que es Muy de fondo A veces tan de fondo Que en la vida cotidiana Te cuesta menos Aplicarlo Aunque a nivel Intelectual De cómo entender Las cosas Pueda ser Muy Interesante El tema es Que yo he conseguido De alguna manera Que sea También Aplicable A mi vida cotidiana Esto que consigo Que es La ketamina Te convierte Un poco Bueno la ketamina Los disociativos Te convierten En algo Un poco Mecánico A veces Inhiben a veces Las emociones Y te vuelves Un poco robótico Muchas veces Eso no quiere decir Que te vuelvas ciego A que en otro momento No es robótico Y a mi me pasa Muchas veces Que yo accedo A un pensamiento O un sentimiento Que es Frecuente O común O que está muy presente En ese momento En mi vida Y accedo Desde ese estado De disociación Pero todavía En el punto En el que yo Soy consciente De que soy alguien Y accedo a esa idea Que es como si accediera A ella Por la puerta de atrás En vez de acceder Por la puerta de adelante Como suelo acceder Y la puerta Está llena De prejuicios De miedos De mala hostia De De bloqueos De obsesiones Y todo eso Entro por la puerta de atrás Y veo todos ellos Ahí En la puerta de adelante Esperando a que alguien entre Y yo los veo desde atrás Y digo Mira Tienes miedo a eso Y tienes miedo a eso Y te bloqueas por eso Y es por la mala hostia Y Entonces de alguna manera Es como si lo observara Desde fuera Y Fues un poco más consciente De a qué se debe Cada una de esas Reacciones O actitudes O miedos O lo que sea Y entonces de alguna manera Yo me hablo A mí mismo Intentando explicar Todo eso De otra manera Y sin Ser desde Esa postura Del miedo De la angustia Y todo eso Y Es un poco Como tratarme A mí mismo Como he tratado A los demás Porque yo veo Que algo que me ocurre A mí mismo También me di cuenta Una vez Habiendo tomado Que también hay Igual me di cuenta En otros momentos También Pero a veces Lo ves así Todo mucho más claro Cuando tomas Ciertas drogas El que yo No trato A los demás Como me trato A mí Pero En vez de hacer Con mucha gente Que trata peor A los demás Que a uno mismo A mí me pasa Al revés Yo Algo que le sucede A alguien O un comportamiento Que tiene alguien Lo excuso Con mayor facilidad O no le doy Tanta importancia Como si lo hiciese O me ocurriese A mí Esto creo que Nos pasa a mucha gente Que Manolo ha hecho Algo mal Y decimos Bueno Mira la situación En la que estaba El pobre También Lo que le había pasado Tal igual Lo tenemos más en cuenta Cuando lo haces tú Es que ya me vale Es que no se queda jugando Y Y bueno Pues eso Yo verlo Desde la puerta de atrás Soy capaz de analizarlo Todo Sin esos miedos Y entonces Yo me digo cosas A mí mismo En ese estado Y Que de algún modo Ayudarían a romper Con esas cosas O me haría un poco Más comprensivo Con qué Es lo que me lleva A hacer eso Comprensivo no significa Justificar Ni condenar Ni aprobar Ni hostias Esas son cosas En las que yo no entro Yo entro en En Comprender Qué es lo que me ayuda A estar mejor Y a Ayudar a los demás A estar mejor Yo creo que el juzgar No No tiene utilidad Y el Observar Y analizar Si tiene utilidad Entonces Hay algo que es cierto Que es que Yo cuando estoy en ese estado Y veo desde la puerta de atrás Todo eso Con estas sustancias A veces cuando vuelves Al estado Normal Muchas de esas cosas Las has olvidado Pero Yo lo que no creo Es que Habiendo hecho Ese trabajo Desde la puerta de atrás Eso no tenga ninguna repercusión En absoluto En ese problema O esos problemas O esos temas Que has estado tratando Yo creo que A nivel inconsciente El hecho de que Tú mismo Hayas pensado algo Porque ni siquiera Es algo que te hayan contado otros Que también tiene influencia A nivel inconsciente Pero cuando has sido tú mismo Desde otro estado mental Quien has generado Todos esos pensamientos Y cuestionamientos De tu forma de Reaccionar O pensar las cosas Yo la verdad Dudo mucho Que eso no tenga Ninguna repercusión Y creo que puede ayudar Bastante A romper prejuicios A quitarte Dogmas A comprenderte mejor A ti mismo Y a muchas otras cosas Que Que yo solo consigo hacer Desde ese estado mental Algunos me dirán Buah chaval ¿Cómo te sobra? Pues ¿Yo qué quieres que te diga? No te voy a mentir Yo es eso Lo que he conseguido Y me resulta muy interesante Y hago un vídeo específico Sobre los disociativos Aunque haya hecho uno Sobre la ketamina Porque me parecía Muy importante Mencionar esto Ya que al tomar Otros disociativos Y entrar en eso Que llaman K-hole O mi universo Que también Veo que es Muy parecido Y Y por eso He hecho este vídeo Porque me choca mucho Que a nivel Científico Se Desprecien Estas Herramientas Que tenemos Para hacer Investigaciones Y análisis Desde otro punto de vista Y que por Prejuicios De la sociedad Occidental Y de otras sociedades Respecto A las drogas O a ciertas drogas Y a diferentes Estados mentales Muchas veces A un estado Le tienen un especial Miedo A aquellas drogas Que te generan Un estado mental Demasiado rompedor Que para ellos Es Que eso no es la realidad Eso no es la verdad La verdad es El café Y el papelito Este que estoy aquí escribiendo Y ¿Y qué decía? Ah, eso Que científicamente A mí me llamaba mucho la atención Que no haya Muchos científicos Que al menos Abiertamente Hablen del tema Y que Vean la importancia Y la relevancia Y la utilidad De Estos estados mentales Para solucionar Muchos problemas mentales Para analizar Cosas a nivel científico Sin que sea una cuestión De Terapia Psicológica O Psiquiátrica Sino que Estas drogas Rompen mucho Con esos conceptos Que muchas veces Muchos Científicos O adoradores De científicos Que son los peores Que los científicos Que no contemplan No quieren contemplar Hay tal prejuicio Hacia La utilidad Que pueda tener El estar en un estado mental Inducido por una Droga psicoactiva Que ni siquiera Se atreven A utilizar Ese mecanismo Como forma De obtener Digamos Conocimiento Por llamarle De alguna manera O conocimiento O perspectivas Diferentes Y Una ciencia O un científico Que se cierra Puertas a sí mismo Ante la posibilidad De obtener Cierto Conocimiento Solo por sus Prejuicios Respecto A ciertas drogas Pues la verdad Deja bastante Que desear Como ciencia O como científico Pero bueno Y Y nada más Eso Que creía que merecía la pena Hacer este vídeo Específico Sobre los disociativos No solo por la utilidad Que les veo yo Sino porque también veo Que nadie habla de ello Porque con los psicodélicos Mucha gente Le da Importancia A esas A esa ruptura Que tienes A esa Difuminación Del ego A Una apertura mental Mucho mayor A una sensación De unión Con el resto Que no es tan limitante Como el tú Únicamente tú Muchas otras cosas Mucha gente Le ve utilidad a eso Y se habla mucho de eso Pero con el tema De los disociativos Yo no he oído hablar Mucho de La cuestión Esta que comento yo De la utilidad Que tiene En estos aspectos Que seguro que La hay Yo no digo que sea Aquí el pionero Digo que Yo nunca lo he visto Entonces como Hay poco Pues me pareció Me pareció interesante Expresar esto Que al fin y al cabo Yo no estoy dando Clases de nada Solo digo Mira a mí A mí me pasa esto